El IBEX 35 avanza a posiciones este miércoles en una sesión marcada por el IPC de la Eurozona. El dato definitivo de junio ha confirmado que la inflación se moderó al 2,5% en tasa interanual desde el 2,6% de mayo. También se ha conocido el IPC de Reino Unido del mismo mes, que se mantiene en el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. En el plano empresarial se siguen anunciando resultados, sobre todo en Europa. Tal es el caso de ASML, que ha caído con fuerza tras revelar los suyos y mostrar unas previsiones para el tercer trimestre que han decepcionado. Adidas, en cambio, ha subido tras publicar también cifras. En España, Duro Felguera comunicó de madrugada un acuerdo en México para el diseño y operación de una planta de fertilizantes. Al otro lado del Atlántico, Donald Trump ha dicho en una entrevista que si gana las elecciones, mantendrá a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal hasta que termine su mandato y que considera al CEO de JP Morgan como posible candidato a secretario del Tesoro. Todo esto a medida que la atención del mercado se dirige ya hacia la reunión de política monetaria que el Banco Central Europeo celebrará este jueves y para la que no se prueben cambios en los tipos de interés. ¡Gracias!